¡Ay, me vives en Ovejas, Festival de Gaita, y eso es lo suyo! ¡Cumbia! Cumbia cuando te termine, no te vayas lejos como ella te fue Cumbia, y si lo haces no me olvides, llévame en tus botas hacia mi querer Cumbia, eres tan fiel como el eco que acentúa tu ritmo, golpe a golpe vas Cumbia, y traspasar las fronteras en el mundo entero, eres voz de paz La adoraba y se marchó, yo pensé que me quería Dice un día de volver, yo la quiero todavía La adoraba y se marchó, yo pensé que me quería Dice un día de volver, yo la quiero todavía Dice un día de volver, yo la quiero todavía Jorge, a mi mesa Señor, vos somos niños Cumbia 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 cuando te termine, no te vayas lejos como ella se fue Cumbia Y si lo haces no me olvides, llévame en tus botas hacia mi querer Cumbia Cumbia Eres tan fiel como el eco que acentúa tu ritmo, golpe a golpe vas Cumbia Cumbia Y traspasar las fronteras en el mundo entero, eres voz de paz Cumbia 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 ¡Gracias!